Bueno, mi nombre es Moncho Santana, cantante original del Cali Pachanguero. De romántica luna, el lucero que es lento, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Sigue, sigue, ¡ah, pues! Gracias, bravo. Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que te tenga esto de olvidarme. Hola, muy buenas tardes, Martica, bienvenida, las veces que quieras que sea. Mi nombre es Sandro Barragán y trabajé y canté con la octava dimensión y el tema dice... Entre tú y yo, un gran vacío me acompaña. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña. Pero tú no me... Gracias, me encanta. Buenas tardes, bienvenida. Mi nombre es John Lozano. Hice parte de Guayacán. Trae un tema que a veces suena por ahí, se llama... Si huele a caña, tabaco y urea, usted está en Cali, hay mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Bravo! 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 Hola Martica, está más linda que antes. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenida! ¡Al pasito cañadonga bailaras! ¡Este es una invitación a todos los bailadores, este es una invitación a todos los bailadores, que le gusta el vaso nuevo de Cañadonga señores! ¡Bravo! ¡Bravo, bueno, vovuelos! Bueno, mi turno. Bienvenida, Martica, voy aquí a esta reunión de Soca Salsa. es un honor para nosotros y aunque estoy un poquito como recetía voy a cantarte un poquito mi nombre es Álvaro Granobles la canción que hice con que es una canción todavía en la radio que no así fue decir adiós decir que todo se acabó que todo fue una estúpida mentira que fácil acabaste con mi vida miran lo que han hecho tus mentiras miran lo que hiciste con mi vida si es discónico un poco de teica bienvenida que gusto saludarte y verte yo hice parte de la super orquesta café mi nombre es Alejo Marolanda y hice un tema que dice antes de ti no pudo haber nada de nada ni luna y sol ni amanecer nada de nada dame un minuto de tu amor dame tus alas para volar sobre el silencio de tu voz Martica 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 yo no quiero bailar separado cuando ya quiero bailar son pegaditos yo soy carlinco romero hice parte de la orquesta suprema corte hice la gran mayoría de los éxitos de esa orquesta uno de los más conocidos un amante como yo también escombros pero viendo a una persona como tú yo creo que queda mejor un amante como yo que bravo que bravo que bravo mira lo ve mira lo ve mira lo ve parece de brillo el lugar donde el sol se esconde y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre muchas gracias 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 qué placer hola Martica yo soy Francia Elena que soy muy bien representada en el cultivo yo me siento representada qué placer bueno yo hice parte de Son de Azúcar la agrupación femenina pionera aquí en el valle del Cauca en la salsa y posteriormente fundamos con José Norbeño esposo la orquesta femenina de Caché con Son de Azúcar me acuerdo de la oportunidad de grabar un tema que luego hice la versión con los que está femenina de Caché de esta canción que dice yo no soy un juego yo no soy José conmigo te equivocaste porque no soy un juego que va yo no soy un juego yo no soy bueno pues mi nombre es Rey Calderón tuve la oportunidad de cantar con la misma gente de Cali yo soy un hijo adoptivo de Cali ¿de dónde son? y yo soy de cerca de Cartagena de Magangue Bolívar donde se come bastante boca chico bueno y canté varias canciones grabé varias canciones entre ellas mira mi piel cuando rosa con tu piel se despierta el sentimiento más profundo que es que es que es que es super bien yo soy Carlos Guerrero un niño de la ciudad de Cali nos conocemos hace cuantos años Carlos como de la época de Simón Bolívar saludo Martica tanto tiempo inventes como una condenada pero no bacano bacano gracias que nos está acompañando a toda la gente de Soca Salsa tú sabes que yo tuve el nicho como 200 años por ahí grabé un poco de canciones y con mucho cariño gracias gracias que el tema no yo soy yo soy yo soy el patrón no yo tengo una canción que dice te voy a amar porque solo tú me haces sentir que es tanto lo que puedo dar y que por ti es que yo quiero vivir pero un chese gracias gracias